¿Qué tal? Muy buenas noches, seguidores de Tiempo Noticias, pues un hecho de tánsito más, donde nos encontramos ahora en la avenida Cuauhtémoc, cruce con avenida Álvaro Obregón, donde pues, bueno, para médicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, llegan a atender un reporte donde pues una persona del sexo masculino, al parecer, se cae de la motocicleta en la que venía, agentes de realidad en el lugar, de igual manera, al parecer, esa es la motocicleta, al parecer, esa es la motocicleta, el señor cruzó, pues la calle cuando vio a los paramédicos, y él mencionó de que se había caído, es lo que está aconteciendo aquí en la avenida Cuauhtémoc, donde paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, pues están valorando al lesionado para su atención médica, es una persona que presenta una lesión en la parte del tobillo, al parecer, luego de caerse de su motocicleta. Ya paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, le están brindando los primeros auxilios. Antón, 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 Antón. Pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempo Noticias, aquí, en lo que es la avenida Cuauhtémoc, cruce con Álvaro Obregón, donde se registra este precance, donde, pues bueno, agentes de realidad ya se encuentran en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, luego de que la persona pidiera el auxilio, al caerse, al parecer, de su motocicleta, y terminar con una lesión en la parte del tobillo, por lo que le estaba sangrando, y requirió el apoyo de los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, aquí en la avenida Cuauhtémoc, para su, pues, debida atención y la curación de la herida. Pues es la información, que pase usted una excelente noche, nosotros le seguiremos informando, nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca aquí, aquí en nuestro estado, que pase usted una excelente noche, ya los paramédicos, pues, están trabajando para curar la herida de este, de este señor. Pues que pase muy buenas noches, nosotros, pues, seguiremos trabajando para traerles la información. Pase buenas noches.